Ok, bienvenidos todos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad para este día. Bueno, algunos compañeros se nos están integrando. Estamos con la parte de lo que son las Magi Wars, las palabras mágicas. Ya las estuvimos practicando y hicimos unos ejercicios. Y pues hoy vamos a ver alguna parte que nos va a explicar cómo utilizarlas, ¿verdad? También es importante irnos rodeando, irnos empapando, digamos, del inglés. Todo aquello que le venga, digamos, a la mano y que le sirva a usted para practicar su inglés es bienvenido. Debemos de recordar que en este sentido, como estudiantes foráneos, necesitamos algo que nos apegue al hecho de estar escuchando de continuo el inglés. Así que hay ciertas recomendaciones o ciertas cosas que podemos hacer que están a la mano para todos nosotros para poder mejorar esto. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el hecho de ver videos en YouTube donde estén hablando inglés, activar subtítulos, ya sea que tengan subtítulos en español, subtítulos en inglés, para tratar de ir mejorando mi parte de la comprensión de lo que sucede. Hay muchos compatriotas nuestros que se van de repente para Estados Unidos, migran, ¿verdad? Se van sin saber hablar o sin dominar el inglés, conociendo esas palabras básicas, pero sin hablarlo muy bien. Y, pues, ocurre que allá aprenden a hablarlo. Pero, ¿por qué es? Bueno, porque la necesidad, ¿verdad? Surge la necesidad de comunicarse, de comunicarse con los demás, de, pues, la misma cuestión de que voy para allá a trabajar, de ahí tengo que conseguir trabajo y tengo que comunicarme con la gente que habla inglés. Entonces, me rodeo de gente que habla inglés, entonces eso los hace sacar, ¿verdad? Los hace sacar de adentro esa capacidad que todos tenemos. Cuando somos estudiantes foráneos nos acomodamos un poco a que no existe ese pressing, esa presión por querer hablar, por querer gesticular, por querer comunicarme. La necesidad de comunicación hace que esas personas, ¿verdad? Comiencen a hablar. Y para no ir muy lejos, ¿verdad? Imagínense que ahorita tenemos nosotros a unos compañeros. Son más o menos, si no me equivoco, son cuatro compañeros que son salvadoreños y que están en Estados Unidos. Hay uno que está, bueno, un par que están en Arizona, en Texas. Otro que creo que está, hay una que está en Los Ángeles. Y el otro, no recuerdo dónde está, se me escapa ahorita. Pero son cuatro compañeros que han ingresado, ¿verdad? Y han dicho, miren, yo quiero estudiar inglés, quiero mejorarlo. Vean, este, y pues como tenemos las pruebas de nivel, ¿verdad? Entonces, para los exámenes de suficiencia, se han metido a hacer los exámenes. Hemos conversado con ellos, se les ha evaluado. Y pues claro, ellos dominan un inglés como que fueran ya casi nativos, ¿verdad? Como que hubieran nacido allá, porque ya tenían su tiempo de estar viviendo ahí. Y pues eso lo han logrado, pues gracias a rodearse, rodearse en el ambiente. Pero ahí viene la cuestión, vean. La mayoría tienen muy desarrollada la parte del listening y la parte del speaking. Esas dos cosas muy bien desarrolladas. Pero cuando van a lo del writing, cuando van a lo del reading, o cuando son cuestiones de gramática, ahí tienen problema, ¿verdad? O sea, la entrevista que les hacemos oral, pues ellos la pasan de mil maravillas. Pero ya después, cuando es la parte escrita, ahí es donde tienen problema. Y ellos mismos nos han dicho, miren, es que yo quiero estudiar porque necesito mejorar eso. Porque yo estoy consciente que no escribo bien, que escribo mal las palabras en inglés. Estoy consciente que a veces cruzo algunas cosas que son de la gramática inglesa. Y pues ahí están. Algunos han quedado en el nivel intermedio B1. Otros están en avanzado en el C1, ¿verdad? Ya dependiendo, pues, de las características de cada uno de ellos. La situación es que eso se hace necesario entre nosotros. Vean, nosotros necesitamos rodearnos de inglés. Entonces, ver situaciones como esta que está ahorita en pantalla, en donde está el tema que se toca, pero está la explicación en inglés, más que ponerme a mí con aquello, mire, teacher, ¿y por qué no nos lo ponen en español? Más que ponerme con eso, es meter esa presión. Que sintamos ese pressing, esa motivación. Podríamos decir, en algún momento, de leer las cosas en inglés. De empaparme de inglés. Si a usted le gusta la música, busque música en inglés. Véala con subtítulos, véala, ya sea subtítulos de español e inglés, para ir comprendiendo lo que dice. Si a usted le gusta ver películas, le gusta ver series, véalas en inglés. Bueno, hay formas en las que yo puedo activar subtítulos, ¿verdad? Ese es el punto. Yo siempre les recomiendo, mire, si usted tiene una serie favorita, una película favorita, que no se cansa nunca de verla una y otra vez, pues haga algo. Como usted ya sabe lo que pasa, ya sabe de lo que trata. Vea, no la vea en español, póngala en inglés. Active primero los subtítulos en español para ir entendiendo. Luego active subtítulos en inglés para ir entendiendo. Y ya va a llegar un momento en el que usted la va a ver en inglés y no va a sentir diferencia entre estarla viendo en español o estarla viendo en inglés. Porque va a comprender todo. Es más, hasta llegamos a apreciar más esas cosas cuando están en su audio original. Porque el audio original viene y nos da un punto de vista diferente al audio, digamos, del doblaje. Vea, otra situación que puedo hacer, por ejemplo, es que si tengo my computer o tengo my mobile device, perdón, mis dispositivos móviles, cámbienle el idioma. Instalen las cosas en inglés. Vea, al principio tal vez se van a sentir un poquito perdidos, que no hayan las opciones. Pero va a llegar un momento en que se va a acostumbrar. La idea de esto es estar en constante contacto con el inglés. No solo en el momento de la clase, sino a toda hora. O sea, you have to thinking in English. Hay que estar pensando en inglés, ¿verdad? Constantemente. Y la única manera es estarme rodeando. Y estando aquí en El Salvador, lo que hemos mencionado son métodos que yo puedo aplicar. Si a usted le gusta la lectura, consígase un libro, pero que sea en inglés. Bien. Y comience a revisar. No va a entender todo. No lo va a practicar todo. Pero hay situaciones que poco a poco va a ir usted mejorando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que nos dicen Self-Skill Teach to Say the Magic Words. Bien, nos dice, bueno, nos está enseñando qué son las magic words. Y que las practiquemos. Entonces, nos dice, por ejemplo, esta chica nos dice Say please, di por favor, if you want, if you want something. Di por favor si quieres algo. Cuando quieras algo, di please. Ojo, if. Aquí aparece varias veces la palabra if. El if es para decir el sí condicional. O sea, quizás nosotros estamos acostumbrados a oír yes. Yes, yes and no. Yes or no. Sí y no. Pero eso es una afirmación. O sea, cuando yo uso yes, es el sí afirmativo. Pero cuando yo uso if, es el sí condicional. O sea, si quieres algo o no. Tienes condiciones. If you, dice, si tú quieres algo. If you want. If you want something. Y si tú quieres algo, pues say please. Di por favor. Ojo con please. Please lo puedo utilizar al beginning de una oración o lo puedo usar al ending. Al final. Ya depende de cómo quiera yo expresarme. Lo importante es decir please. Ya sea al principio o al final. Eso por un lado, ¿verdad? Este, veamos qué más tenemos acá. Ok, good. Let's see. Tenemos say sorry. Say sorry. Decir lo siento. When you've. Esta es la contracción de you have. When you have done. Cuando tú has hecho. When you have done. Cuando tú has hecho. Eso se contracta a you've. You've. Bien. Por ejemplo, está la contracción de I have. I have. Con el verbo have que es tener. I have. Normalmente van a escuchar ustedes que es raro quien dice I have. La mayoría dice I've. I've. Aquí es la contracción. I've. I've done. Ya, yo he hecho algo. I've done something wrong. I have to say. Diría alguien I have to say. O I've. I've say. I've say. Ya, I say sorry. Ya tengo que decir lo siento. Entonces, cuando hacemos algo something wrong. Wrong es sinónimo de equivocado. In the wrong way se dice, por ejemplo, en el camino equivocado. Ya, cuando hacemos algo mal, podría ser sinónimo. Tenemos que decir, sorry. Bien. Luego nos dice, say you're, you're welcome. Say you're welcome. Otra contracción. You're. You're welcome. You're welcome. Americanos, por algún momentito, va a escuchar usted que dice, say you're welcome. You're welcome. You're welcome. Es más bajo. You're welcome. Ya. You are welcome. You're welcome. You're welcome. O sea, hay que ir entrenando nuestro oído a detectar qué contracción es la que están utilizando. Porque las contracciones a veces tienden a decirlas o a pronunciarlas de manera diferente. Entonces, nos dice, vaya, digamos, you're welcome. If someone says, si alguien te dice, si alguien te dice, thank you. Aquí sí quiero hacer una corrección en esto. Porque voy a insistir en la siguiente situación. Cuando yo uso, cuando yo quiero dar las gracias en el inglés y uso el you, vea, y se usa el you, no tengo que poner la S. Vea, esto no debe de ir acá. O sea, cuando yo voy a usar el you para agradecerle a alguien, no se usa la letter S. No se debe de utilizar. Vean, puedo decir thanks, nada más. O puedo decir thanks, thanks so much. Con la, si no sona la S. Thanks so much. O puedo decir thank you very much. Thank you. Cuando uso el you, ya no se pone la S, ¿verdad? Así que, ojo con esa cuestión, vea. Porque ahí habría que corregir esta parte, vea. O sea, si yo digo thanks, así está bien, solito. Pero ya cuando va con you, ya no puedo usar el sonido de la S. Vea. Luego me dice, bien. Say thank you when you receive something. Cuando tú recibes algo, te dan algo, vea. Te regalaron algo, te obsequiaron algo. Por más pequeño que sea o insignificante que podamos ver algún detalle, you have to say thank you. Tienes que decir gracias, vea. Cuando nos den o nos regalen alguna cosa. Y luego dice, say excuse me. Say excuse me if attempting to get someone's attention. Bien, nos está diciendo, mira. Tienes que decir excuse me cuando quieras atrapar, captar la atención de alguien. Aquí es donde decíamos que el excuse me tiene una cuestión y es que en el español nosotros decimos perdone o disculpe. Es la traducción, digamos, que se hace de excuse me. Pero el excuse me tiene que ver con ese hecho, ¿verdad? De que yo llego y quiero acercarme a alguien. Quiero entablar alguna conversación con alguien. Quiero preguntarle, quiero abordar a una persona. Entonces le decimos excuse me, ¿verdad? En el sentido de eso, ¿verdad? Que me ponga atención en ese momento. Que se dé cuenta que quiero iniciar una, posiblemente una conversation con ella o con él. Así que es de tomar en cuenta esa situación. Así que esta es una explicación de cuándo utilizar cada una de estas. Y está la explicación in English, ¿verdad? En qué momento se debe de usar. Bien, le voy a tomar una captura a esto solo por la corrección esa que está ahí, ¿verdad? Y no se nos olvide eso. Cuando yo doy las gracias, en el español es plural, ¿verdad? Pero en el inglés existe eso, ¿verdad? Cuando digo, cuando voy a usar el you, solo digo thank. Thank you. Pero cuando no uso el you, puede usar thanks. En cualquiera de las formas que se pueden dar las gracias. Ok, let's see. Veamos qué más tenemos por acá. Bien. Aquí hay un cuadrito que trata de explicarnos how to be polite in English. Recordemos que esto de polite es ser amable, ser cortés, ser educado, ¿verdad? Con alguien. Aquí sí yo les diré, miren, yo comparto mucho lo que decía el señor Pepe Mojica, ¿verdad? El expresidente de Uruguay. Que él dice, pues, que la educación no es la que se da en una escuela, sino que es la que se recibe en el hogar. Y parte de estas frases que estamos viendo ahorita, pues, se supone que el primer lugar donde yo debo de aprender a decirlas o a usarlas es en la casa. O sea, en la familia debería ser el núcleo de fomentar el uso de estas palabras, ¿verdad? Este, y claro, en segundo lugar, pues, las instituciones educativas, ¿verdad? Este, o a la que yo pueda pertenecer. Para llevarnos bien, ¿verdad? Para ser amables, ser honestos con todos y no tratarnos mal, pues. Entonces, aquí tenemos algunas frases que donde está la, como la X, ¿verdad? Como la X en red color. Es, digamos, lo que no se debe de decir. Bueno, se puede decir, pero no se debe. Porque a usted se le puede salir algo de eso, pero son frases que pueden en algún momento ser, digamos, muy fuertes, ¿verdad? Alguien podría decir, mire, es una frase que hasta puede sonar como muy, muy grosera, ¿verdad? O sea, puede ser una frase pesada, ¿verdad? O una frase con la que no quedemos bien con las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, that's a bad idea. That's a bad idea. Esa es una mala idea. Alguien comparte algo y yo le digo, that's a bad idea. Mira, esa es una mala idea. Ok, hay una forma más cortés de decir eso mismo. Y eso es lo que está con el chiquecito en color green. Me dice, I'm not so sure. Bueno, esta se puede decir de varias maneras. Porque yo puedo decir, I'm not sure. I'm not sure. Estoy diciendo, no estoy seguro. I'm not sure. No estoy seguro. O puedo decir, I'm not so sure. Estoy diciendo, no estoy tan seguro. El so, en este caso, se puede traducir como tan seguro. So sure. No estoy tan seguro. Entonces, dice, I'm not so sure. That's a good idea. I'm not so sure. That's a good idea. Estoy diciendo, mira, no estoy muy seguro. No estoy tan seguro. Muy o tan seguro. El so. Que sea una buena idea. O sea, vean que es una forma muy, muy diferente de decir lo mismo. Es una forma un tanto más amable. En la otra te estoy diciendo, qué mala idea tener. O sea, como quien dice, solo te salen malas ideas. Entonces, en la otra te estoy diciendo lo contrario. Te estoy diciendo, mira, no estoy muy seguro que esa sea una buena idea. Es como darle la vuelta a la expresión y que suene un poco más suave, más digerible, que no vaya tan pedrada la expresión, vean, sino que vaya más medida. Entonces, yo puedo decir, I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. O puedo decir, I'm not so sure. I'm not so sure. No estoy tan seguro. Por ejemplo, cuidado con la palabra so, porque la palabra so puede cambiar su significado dependiendo de lo que la rodea o en qué lugar en la oración está siendo utilizada. Por ejemplo, si va, si se usa cuando yo estoy dando muchas ideas y se usa al principio o como separador de una, de una idea con otra. Cuando se dice so, es entonces, en ese caso es entonces, so, entonces. Vea, se puede usar, por ejemplo, para thank you so much, vea, so much, vea, como quien dice muchas gracias, vea, o para dar, para decir muy, vea, se puede utilizar también en esos casos. Así que hay que tener cuidado en esa parte. Tenemos otro ejemplo, dice, can I smoke here, can I smoke here, puedo fumar aquí, vea, eso dice la pregunta. Miren, algunas de esas preguntas no es que sean malas, sino que las podemos mejorar, o sea, podemos decirlas en una mejor manera, o darla en una expresión que muestra, me muestra como una persona educada, como una persona amable. Bien, entonces, le estoy diciendo, hey, puedo fumar aquí, en ese tono, puedo fumar aquí, can I smoke here, puedo fumar aquí. Ah, miren, diferente, decirle, would you mind, would you mind if I smoke here, would you mind if I smoke here, hey, tendrías algún problema, tendrías algún problema con que yo fume aquí, vea, o el would you, puede, el would you mind, ¿verdad? O sea, podría venir diciendo como, hey, hay algún problema, que tenés, no sé qué pensás, de que yo pueda hacer esto acá, vea, o qué te parece, vea, que haga esto aquí. O sea, yo puedo quitar el verbo aquí de fumar por cualquier otra cosa, vea, como pidiéndole la autorización o el permiso del otro, de que consienta que yo realice una actividad, una actividad que posiblemente yo sé que no puede ser del agrado de todo el mundo, vea, would you mind, would you mind, ¿verdad? ¿Qué piensas de esto? O puede ser traducida como, ¿te importaría que haga esto? Vea, pidiendo casi que un permiso para hacerlo, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, come here, esa creo que la mencionamos ayer, ¿verdad? Decíamos, come here, bueno, cuando alguien está enojado, vea, con alguien y le dice, hey, come here, ni para acá, vea. Es el niño, la niña, vea, hizo algo malo, y el papá, muy enojado, le dice, come here, vea, hey, ni para acá, vea. Algunas de estas frases, dependiendo de, de, ¿cómo se llama? Del lenguaje verbal, ¿verdad? Del lenguaje verbal que utilice el tono que usa en mi lenguaje verbal, pueden sonar más pesadas o más fuertes, vea. Porque yo puedo decir, come here, come here, vení aquí, come here, ven aquí, suave. Pero cuando lo digo fuerte, pues ya suena pesado, ya suena como que estoy angry, como que estoy enojado. Entonces, yo puedo mejorar esto diciendo, could you come here? Could you come here? Podrías, could you, podrías venir aquí? Could you come here? Podrías venir aquí. Ya es diferente, estoy preguntando si podés, no te estoy, no te estoy mandando, porque algunas de estas frases, como come here, vea, es como que yo te esté mandando, y te estoy diciendo, hey, hacelo, vea, y no te doy opción. Pero cuando te digo, could you, te estoy diciendo, podrías, podrías venir acá, vea, entonces ya cambia la forma. Tenemos otro ejemplo, que es esta de, you, your work, perdón, your work isn't good, your work isn't good. Estoy diciendo a alguien, mira, tu trabajo no está bien, vea, esto no está bien, tu trabajo no está bien, vea, quizás no suene tan mal, ¿verdad? Pero puedo decirla de una manera más polite. Bueno, le decíamos, mire, esto es, son expresiones, si lo queremos ver de otra manera, esas expresiones que están con el chiquicito verde, son expresiones más diplomáticas. Vean, entendiendo lo diplomático o la diplomacia como la capacidad que tienen unas personas de dar un punto de vista sin ofender tanto al otro. O, miren, en este sentido quiero aclarar algo, ¿verdad? Las personas que tienen mucha diplomacia son personas que quizás por su forma de ser, su elocuencia, el, digámoslo, el palabrerío que pueden utilizar en algún momento, ¿verdad? O que suenan muy agradables, muy amables, resulta que las personas que usan diplomacia, al final de cuentas terminan obteniendo lo que quieren, vea, porque son personas, miren, a veces en el inglés hay algunos términos que se manejan que son sinónimos, pero marcan cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir de alguien que es intelligent, ah, alguien inteligente, ok, podemos hablar de un nerd, vea, que es el que, pues, es muy estudioso, muy dedicado, vea, y que un poco antisocial, vea, pero que, pues, se sabe de todas, vea. Está también, por ejemplo, la persona que es smart, smart, y a veces smart lo asocian al que es inteligente, pero el smart es más la persona que es muy lista, vea, entonces alguien que tenga diplomacia tiende a ser muy smart, vea, porque busca, digamos, la manera de decirte las cosas sin que uno se sienta ofendido, o incluso, ¿verdad?, podríamos rozar aquello de que, miren, las personas que son así, ¿verdad?, se miran muy, muy suavecitas, o muy tranquilitas, ¿verdad?, y te tratan así, vea, pero al final de cuentas, alguno podría decir, mira, esta persona como que tiende a manipularlo a uno, vea, pero, o sea, te manipula y te duerme, o sea, ni te das cuenta, pues, que caíste en hacer lo que él quiere, vea, y a veces se da ese tipo de situaciones con estas frases, o sea, yo puedo pedir las cosas de una mala manera, y obviamente si las pido de mala manera no voy a obtener una buena respuesta, a diferencia de pedirla de una buena forma, vea, a veces por el simple hecho de, digámoslo así, de caerle bien a alguien, usted ya lo tiene ganado, y lo que le pida de favor o de cualquier otra cosa le va a decir que sí, vea, no tanto porque si quiere o no quiere hacerlo la persona, sino que porque se siente agradado con alguien que use un vocabulario de este tipo, entonces tenemos acá, mira, tu trabajo no está bueno, ¿verdad?, imagínense, yo como teacher le digo a usted, mire, your work isn't good, me manda una tarea y le digo, your work isn't good, como quien dice, mira, esto no sirve, vea, yo sé que hay jefes quizás que son muy duros, vea, con sus empleados y pueden sonar así, pero suenan pesados, entonces puedo decir frases como esta, I'm not quite satisfied with this work, I'm not quite satisfied with this work, estoy diciendo, mira no estoy muy satisfecho con este trabajo, bien, o mira, el trabajo que has hecho no me satisface, es más, le podríamos agregar al final, ¿verdad?, después de decirle eso, yo le puedo decir a usted, mire, you can do it better, you can do it better, lo puedes hacer mejor, o puedo decir, I know, you can do it better, yo sé que lo puedes hacer mejor, bien, entonces ya cambia la cosa, porque no solo le estoy diciendo de que su trabajo, digamos que no, no, no satisface lo que yo esperaba, sino que le estoy diciendo aparte de eso, de que sé que si se esfuerza más, puede hacerlo mejor, o sea, hasta se transforma en una frase motivadora, vea, para una persona, puede ser que la primera haga sentir mal, vea, la otra persona, y la segunda, pues, le haga observar que tuvo algunos errores, que quizás lo hizo la carrera, verdad, y él mismo consienta, no, si tiene razón, vea, y nos diga, tiene razón, lo voy a hacer mejor, I can do it better, lo puedo hacer mejor, entonces, por ahí van, bien, tenemos otra frase que es, I hate, I hate this color, ok, bueno, con I hate, ahí puedes poner cualquier cosa, ese es un ejemplo para decir, mira, yo odio este color, lo detesto, podría decir alguien, bien, la cuestión es con el hate, es que se vuelve una palabra fuerte, máxima en el medio en el que estamos actualmente, verdad, decir que yo odio algo, es una expresión que puede sonar un tanto fuerte, y de hecho, si ustedes están en el medio de redes sociales y todo eso, pues, se dan cuenta que, por ejemplo, hoy se ha creado el término de haters, haters, vea, que viene de hate, y qué son los haters, son todas esas personas que se llenan de veneno, de odio, verdad, contra alguien, con razón o sin razón, quién sabe, vea, pero por lo general lo agarran contra un famoso, contra alguien de la farándula, o alguien, una figura pública, vea, y comienzan a escribir pestes de la persona, a despepitarlo, como dirían en las redes sociales, vea, eso se le llaman haters, que a alguien diría, es que de puro aire, le caigo mal, dirse la gente, a la que, a la que se ve víctima de estos haters, vea, si yo ni he hecho nada para que les caiga mal, vea, bueno, entonces, yo puedo usar otra palabra, en vez de decir, I hate, puedo usar, por ejemplo, bueno, aquí está una, que es, I'm not too fun, I'm not too fun of this color, que es como decir, miran, la verdad es que no, no me siento cómodo, vea, no estoy muy cómodo, vea, no me siento bien con este color, vea, me puse una camisa, quizás me regalaron una camisa, vea, imagínense, fuera de ese caso, alguien me regala una ropa, vea, y la abro, veo la camisa, y le digo, I hate this color, vea, se va a sentir mal el otro, que se tomó su tiempo de regalarle, buscarle el regalo, gastar, vea, mejor le dice, hey, I'm not too fun of this color, vea, no estoy muy, muy cómodo, o no me siento muy bien con esta prenda de este color, vea, lo va a interpretar de otra manera, otras formas de decir que no me gusta algo es, I don't like, o decir, I dislike, I dislike, vea, son frases menos fuertes o menos rudas que decir, I hate, vea, porque I hate, lo odio, verdad, bueno, cuando alguien está enojado con otra persona, vea, que se pelearon y algo así, pues le dicen, I hate you, hey, te odio, I hate you, bueno, pero esa ya es una frase fuerte, y claro, se salen cuando quizás perdemos los estribos, vea, es de tomar en cuenta eso, bueno, la siguiente dice, sit down please, ayer lo veíamos como please sit down, o sea, el please puede cambiar de posición, no importa si lo digo al principio o al final, lo que importa es que lo diga, vea, si solo digo sit down, vea, eso es fuerte, como quien dice, siéntese, vea, es una orden, vea, en la escuela, o están los chicos haciendo desorden y todo eso, vea, llega el teacher o la teacher y dice, sit down, vea, sit down, bueno, ya cambia, vea, porque ya estoy diciéndolo enojado, vea, ya estoy angry, estoy molesto, vea, entonces, por ahí va más o menos esta idea, pero nos dicen, miren, puede decir, take a seat please, o have a seat please, bien, con eso que acabamos de leer, podemos claramente asegurar que esta infografía que estamos viendo acá de estas frases, la ha preparado a alguien de habla inglesa que sea británico, o sea, alguien que habla british english, porque los británicos son los que dicen esta frase, o sea, ellos prefieren utilizar la frase take a seat, o have a seat, que decir, sit down, miren, sit down please, no tiene nada de malo, o sea, decir, sit down please, no, no tiene nada de malo, todo depende el tono con el que yo lo diga, o sea, hay frases de esas que estamos viendo acá, vea, que pueden ir de manera diferente, permítame, permítame, solo quiero ver una cuestión, veamos acá, vean que bien, tiene un problemita, ok, bien, entonces, regresando acá, decíamos, miren, sit down please, no tiene nada de malo, please, no tiene nada de malo, esa frase no tiene ningún problema, vea, siempre y cuando yo lo diga con el tono adecuado, o sea, si yo le digo, hey, please sit down, staden, please sit down, staden, lo estoy diciendo suave, tranquilo, vea, y no tiene nada de malo, pero si ya yo vengo y digo, este, digo situaciones, verdad, en el cual sueno muy fuerte, o estoy exaltado, ahí ya pueden tener ese tipo de problemas, bien, vamos a ver la siguiente, dice, this report is awful, ok, this report is awful, bien, este, este trabajo, este reporte, está, awful es sinónimo de horrible, feo, vea, detestable, vea, entonces, si yo entregué algo así, se lo di al jefe, vea, y me dice eso, pues, es porque quizás lo hice mal, vea, pero habría otra forma de decirlo, vea, yo podría decir, this report is not really up to standard, this report is not really up to standard, mire, el reporte que me está presentando, este informe, este trabajo, como lo quieran traducir, no está a la, realmente, really, realmente no está a la altura, really up, up to standard, no está a la altura del estándar, de lo que se pide como, como un trabajo estandarizado, vea, entonces, vean, really, vamos a venir viendo que siempre que usemos really una frase, eso va de sonar un tanto muy, muy, muy formal, como tratar a alguien de usted, verdad, estoy diciendo, mire, este reporte, verdad, no está cumpliendo, o no está a la altura del estándar, muy diferente a decirle awful, awful, que está horrible, que feo de esto que me ha traído, entonces, ojo con eso, bien, luego tenemos, bueno, esa de no y no things, es cuando me ofrecen algo, vean, ojo, miren, normalmente, cuando vayamos a estudiar lo que son las answers, para dar respuestas en inglés, y quizás usted ya las ha visto en más de algún libro de texto, vean, si eso no es algo nuevo, en inglés se habla de long answer, respuestas largas, long answer, respuestas largas, y se habla de short answer, respuestas cortas, y por ejemplo, cuando usamos el verbo to be, que decimos no, I'm not, o no, she isn't, o no, they aren't, son respuestas cortas, o cuando se usa el auxiliar do, yes, I do, o no, I don't, son respuestas cortas, short answer, pero quizás los libros nunca nos han dicho, o nunca está ahí escrito, que al hablar, existe una cuestión que yo puedo decir, las yours, yours answer, las respuestas más cortas, y cuáles son las respuestas más cortas, bueno, cuando me hacen preguntas de yes or no, pues solo decir yes, yes y no, o sea, si me preguntan, ¿querés algo? Yes, y no lo quiero, no, yo puedo dar esa respuesta, pero lo que sucede es que cuando yo contesto solo yes, y cuando yo solo contesto no, es una respuesta que podría sonar un poco grosera, como diciendo de que usted no quiere quizás hablar con alguien, que usted no, quizás es de pocas palabras, vea, y podría malinterpretarse una respuesta así de short es, así de corta, vea, entonces cuando me ofrecen algo y no lo quiero, es mejor decir no thank you or no thanks, no thank you or no thanks, ya, eh, no muchas gracias, ya más amable, bien, tenemos otra cuestión, dice, eh, let me now when you're abalai, let me now when you're abalai, déjame saber, vea, let me now, déjame saber cuando estés disponible, abalai, disponible, déjame saber cuando estés disponible, bueno, miren, es la misma frase, la que está abajo, lo único que cambia es que le agregaron please, please let me now, es el único cambio, es la misma frase, pero con solo agregar un please, ya estoy yo solicitando las cosas por favor, estaríamos diciendo por favor let me now, déjame saber cuando estés disponible, ya, ya cambia todo la situación o el panorama, bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la siguiente que dice, it's hot, open the window, hey, qué calor, está caliente, vea, abrí la ventana, vea, it's hot, open the windows, bien, puede ser que el calor lo tenga de mal humor a alguien, vea, y diga eso, vea, o sea, y lo diga así, así de fuerte, por así decirles, vean la que está abajo, la que está abajo dice, do you mind, do you mind if I open that window, do you mind if I open that window, como diciéndole al otro, mira, te importaría si abro la ventana, vea, o te molestaría, o pensás que está bien si abro la ventana, vea, entonces, vean esta frase, ¿verdad? Pasamos de que, de ordenarle, porque en la otra dice, it's hot, hey, qué calor, abran la ventana, vea, pasamos de esa frase a decir, hey, les molestaría si yo abro, si, imagínense hasta dónde llega, por eso les digo, miren la diplomacia, porque aquí no te, no le está ordenando a los demás que abran la ventana, le está diciendo, I open, que yo abra, o sea, les, les importaría, les molestaría que yo me levante a abrir una ventana, vean, cuando usted escucha a una persona que le dice eso, es más, otro, lo que le va a decir seguramente es, hey, no te preocupes, yo la abro, vea, no te levantes, yo te la voy a abrir, vea, a eso es a lo que me refería con la cuestión de cuando hablamos o pedimos las cosas con diplomacia, vea, que, pues, lo hacemos con cierto grado de, de amabilidad, con aquello de que, es que aquel es buena gente, o ella se porta muy fina, dice la gente, vea, entonces, cómo no le voy a hacer un favor, vea, ni siquiera, o sea, ni siquiera te levantes, yo te lo hago, vea, a eso nos puede llevar el hecho de ser, eh, o de mostrarnos con cierta diplomacia, verdad, entonces, esto de being polite va más o menos por esa situación, vea, va con la cuestión de mostrarnos, eh, amables con otros, respetuosos, corteses, bien, veamos una más, la otra dice, leave me alone, leave me alone, mira, déjame solo, vaya, yo entendería que esta frase de leave me alone, la use alguien cuando esté muy enojado, cuando esté muy molesto, cuando quizás nos peleamos, nos discutimos, dijimos cosas fuertes, y entonces después vengo yo y me le quiero acercar a esa persona y decirle, leave me alone, vea, me dice alguien, hey, déjame solo, vea, déjame solo, leave me alone, déjame solo, vea, déjame solo, entonces viene esa persona porque quizás está dolida con nosotros, vea, y obviamente me dice, leave me alone, déjame solo, vea, andate, no te quiero ver, entonces, es una frase un poco fuerte, ahora, si no va por el lado eso, o sea, si no es que yo no estoy enojado ni nada, sino que simplemente quiero estar solo, vea, o sea, me quiero apartar de la gente, o puede ser casos en los que alguien me esté insistiendo, vea, me esté insistiendo en alguna cosa, verdad, y yo no puedo atenderla en ese momento, vea, es decir, me están llamando por teléfono y yo no te puedo atender, ya yo no le voy a contestar y le voy a decir, mire, déjeme en paz, o déjeme solo, vea, puedo usar una frase como la que está abajo, sorry, hey, lo siento, I'm a bit busy right now, I'm a bit busy right now, sorry, I'm a bit busy right now, lo siento, estoy un poco ocupado ahorita, vaya, lo siento, pero estoy un poco ocupado ahorita, vaya, por ejemplo, yo en la mañana estaba recibiendo unas llamadas, creo que es como la, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces me han llamado de un banco para ofrecerme un servicio y ya les dije que no, porque no les quiero seguir regalando más, más centavitos, vea, pero pues me siguen insistiendo, vea, o sea, quizás de molesto, enojado, le podría decir a la chica que me está llamando, hey, mire, leave me alone, déjeme solo, vea, déjeme en paz, ya no me moleste, ya no me llame, ya les dije que no, vea, sonando como muy, muy pesado, muy grosero, pero también le puedo decir a la chica de una manera más cortés, mire, sorry, I'm a bit busy right now, lo siento, ahorita estoy ocupado, estoy un poquito ocupado, vea, call me later, llámeme más tarde, y ya si más tarde no le quiero contestar, ya es onda mía, pero por lo menos no le soné tan grosero a la persona, bien, la última que tenemos aquí dice, can I borrow your pencil, can I borrow your pencil, puedo prestarte tu lápiz, puedo, ¿quién? es para puedo, puedo prestarte tu lápiz, lo que pasa con el can, con el puedo, es que el puedo a veces se mira como algo impositivo, de algo que te estoy diciendo, es que hay que hacerlo, entonces hay una palabra que se asocia a esa, que es cool, cool I borrow your pencil, cool I borrow your pencil, podría, cool, podría prestarte tu lápiz, vea, podría prestarte tu lápiz, cool I borrow your pencil, entonces ya cambia la cosa, el can es un poco más, y puedo, vea, puedo prestarte tu, cool, podría, podría prestarte, vea, bien, entonces todas estas frases son para being polite, vean, hay más abajo, abajo del documento hay otras más, mañana vamos a, este ejercicio lo voy a hacer mañana junto con ustedes, y aquí hay otras más, miren, esta nos dicen tips for polite and diplomatic language, vea, o sea, para ser corteses, amables, y aparte de eso, ser diplomáticos, dice, verdad, o sea, ser, tener diplomacia, vea, entonces aquí hay unas que ya vimos, otras que se agregan, pero la idea es esa, vea, bueno, eh, tengo un mensajito en el chat, quiero ver, bueno, miren, eh, Alexis nos está preguntando que qué podemos hacer aparte de pronunciar palabras en inglés, qué más se puede hacer para pronunciar con más fluidez, bueno, ahorita no hemos llegado a esa parte, verdad, pero va a llegar en una parte en la que yo les voy a, a, a indicar que las, las palabras se marcan con, bueno, veámoslo de esta manera, miren, los niños cuando están pequeños aprenden antes de decir cosas, aprenden a decir bla, 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 o sea, los niños de primero no sacan una, una frase en sí, sino que tienden a balbucear, eh, cuando un infante está balbuceando, él lo que está tratando de hacer es imitar el ritmo al cual escucha las frases o las palabras, entonces la imitación de los ritmos tiene que ver mucho con agarrar fluidez por ejemplo, si agarramos una frase de estas que están acá nos diríamos, mire cool es su vida cool you cool you come here si lo quisiésemos ver miren, para nosotros sería más fácil quizás entender el inglés, si primero quizás recibiésemos una clase de música de rítmica donde se miden tiempos entonces, por ejemplo, cool cool you lleva dos tiempos, cool you cool, es largo cool you y luego, come here es una sola o sea, no tengo que detenerme o sea, esto es como que yo les diga mire, esta frase usted la va a decir en tres palmadas, cool cool you come here cool you come here tres sonidos de palmas cool you come here eso es agarrar el ritmo del idioma vea, entonces sucede de que esto lo vamos a ir agarrando a medida vayamos practicando a medida vayamos viendo la pronunciación vea, por ejemplo frases más largas vea como sorry sorry una am otra a bit busy esa es una en un solo tiempo a bit busy sorry am a bit busy bit busy es un solo tiempo right now un solo tiempo o sea, si usted me va agarrando esa idea de que aquí hay como tiempos o compases de una canción y esos compases llegan un momento en el cual yo vengo y tengo que como llevar palmadas y en algunas palmadas voy a decir más frases que en otras allí agarra el secreto de la fluidez del inglés vea porque ese es como dirían las señores de la serie esta del Mandalorian this is the way este es el camino vea la idea es pensar que esto es como música vean como que fuera música veamos me dice Silvia escuchar música lenta en inglés podría dudarnos miren en general escuchar música es una buena práctica es una buena práctica pero tienen que tener cuidado porque por ejemplo usted menciona ahí que son británicos entonces los británicos cantan de una manera muy diferente a como canta el americano y va a cantar mucho más lento esa es una característica del artista británico que el artista británico no no usa digamos un sus canciones son muy muy pausadas muy lentas suenan a muy baladas vea por el otro lado los americanos vienen y hablan mucho más rápido y eso se denota hasta en sus canciones ahora lo que yo debo de retomar de la música es que en la música hay recortes como los que les acabo de ir mencionando vea cuando alguien canta hay palabras que las prolonga y palabras que las recorta o momentos en los cuales un grupo de palabras las dice más rápido que otras porque eso va atinando con los compases de una canción recordemos que las canciones llevan compases llevan cuatro cuartos tres cuartos dependiendo de lo que del ritmo que lleve la canción el inglés es parecido las frases para sacarlas más rápido tengo que tener en cuenta yo que hay palabras que las voy a unir en un solo como que fuera una sola una sola dicción y hay otras que las voy a separar y resulta que las que separo y son individuales tienen más fuerza de voz o se dicen más fuerte que las que van juntas vea hasta que uno entiende que en el inglés va eso del 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 balbuceo el balbuceo fuerte por algunos lados da palabra fuerte da palabra baja da da palabras bajas da da otra palabra fuerte ahí va agarrando la rítmica del inglés pero esta cuestión solo se aprende escuchándolo porque es aprendizaje natural del idioma ¿por qué razón? porque es rodeándome por eso les dije al principio miren tenemos que rodearnos del inglés si usted quiere mejorar tiene que escucharme música ver videos ver películas y otras cuantas cosas más vea si usted se queda solo a escucharme a mí en las clases no va a despegar mucho necesita empaparse de otras cosas más así que poco a poco vamos a ir dejando algunos videos algunos enlaces por eso actividades que hemos hecho anteriormente de 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 los listados de las playlists de música van por esa línea van por la idea de de irnos empapando del inglés de ir escuchando y que nuestro oído vaya captando esos tiempos en los que ellos hablan que es diferente al español vea el 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 español lleva una rítmica diferente es un idioma más pausado un idioma que yo le puedo imprimir cierta velocidad si quiero hablar más rápido más despacio pero el inglés no el inglés intrínsecamente al pronunciar el balbuceo que se hace del inglés ya lleva los puntos en los que yo tengo que sonar más rápido palabras que las que es como que las una que las haga una sola verdad y las digo en ese mismo tiempo vea en el mismo tiempo tengo que pronunciar dos o tres frases dos o tres palabras vea en tiempos que una frase o una palabra mejor dicho una palabra dura largo otras aunque son varias son en espacios cortos vea y al afinar nuestro oído llega un momento en el que no le prestamos atención vea por ejemplo cuando yo digo my name is my name is my name is vea donde está la fuerza my name el is ya no suena nada my name is my name is vea ¿qué sucede ahí? bueno le pone atención el oído le pone atención a la parte fuerte de ahí reconoce my name ah ya está diciendo su nombre my name is entonces vamos de un sonido fuerte my name is my name is hacia abajo my name is bueno ok well time is over I had to say goodbye for today I wait you tomorrow for continuing studying about the magic words in English thank you everyone goodbye have a good one goodbye teacher goodbye goodbye everyone thank you so much bye teacher goodbye 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 teacher